Entonces, tercera fecha contra el Deportivo Cali Vengo de caer contra Millos Pero le gané al Junior Comencemos Ayer jugué las dos primeras fechas Hoy vamos a jugar las dos siguientes Vamos a ver Si es que Copete no la sigue cagando Uy, cuidado, uy Cuidado, cuidado Vámonos, uy, cuidado, cuidado Madre, casi, casi, casi Pues, ¿qué juegos del 2013 se ve con estos gráficos? Digo, 2015 Uy, oh, madre Ay, hijo de madre No se le alcancé a patear Está y nos enfrentaremos Tarde o temprano Contra ellos Copete, dale, Copete Copete, ay, vámonos, vámonos Un chico, un chico, la conchoto Tu puta madre, un chico El sheriff se atrevería a ganarle al interior al Madrid de visitación a maldición ¿Por qué maldición? ¿Sabes lo que es una maldición? ¿Qué tiene que ver de que le gane a visita? ¿Maldición para quién? Eso es una vergüenza Pero una maldición, no De que el sheriff de un país que nadie reconoce, solo ellos Un chico, dale, gol, vamos Bien Juliana, un chico Omar Pérez Y el Quintero Y Oscar Rodas Copete Ay, casi, casi, casi Quintero lo obtiene nuevo Se lo ha pasado a Omar Lo tiene Quintero Se entra Quintero Oscar Rodas No pudo Pero ya Omar Omar Golazo Vamos Lempoli ganó a la Juve de visita La Juve está en la mierdísima Si la gana Lempoli ¿Por qué el Inter, el Remedio y el Shakhtar van en el mismo grupo de que eran antes? ¿Que estuvieron en el grupo anterior o qué? Uf, 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 uf Uf, a Camilo Vargas, qué grande No sé, no sabía que Inter Shakhtar y el Real ya estuvieron en el grupo anterior No lo sabía Cuidado Eso, bien Gerardo Bedoya se la pasa A Omar Dios Pérez Omar Dios quien se la pasó a este otro Pérez Andrés Pérez Eso, vámonos, copete, dale, dale, vamos Copete, dale Copete, palo, no me jodas, copete No, copete Vámonos con el nuevo Quintero Pero se entra Oscar Rodas, fuera Casi palo, travesaño, para afuera Como andó bien Y no te quedes quieto, ve por la pelota Vámonos, copete Copete, dale Uf Bien Tiro de esquina Tiro de esquina Para Nosotros Fuera, 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 fuera Uy, cuidado la tiene Amaya Quiñones, Quiñones no pudo con la pelota Ay, no Amaya Es nuestra salvación Gol del Cali Ahora sí pasa Tradición Se empataron Y va con un lag asqueroso No, juega de madre Ahorita Nosotros tenemos mucha sal Porque íbamos ganando 2 a 0 Y nos empataron Uy, puta moto de los cojones Como odio a esas motos Como odio a esos motociclistas que se ponen en las motos y como que para impresionar Ok, miren, me tengo moto Cae mal Uy, uy, uy Camilo Vargas, bien Verdad Subo en falta Tus preguntas son tipo ¿Por qué el agua moja? Así Así de obvias Uy, tapadota Sergio Galván Uy Galván Ay, la tapó La tapó Castellanos Porque mi papá no jugó la Champions No sé un chingo una pierna No sé chingo una pierna Bien Veo ya Omar Dale Omar Omar Pásasela Ah, nada No, 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 no No se pudo Omar Pérez se va Omar Pérez la tiene a Óscar Rodas Sergio Galván Gol Bien Volvemos a tener la ventaja Uy, tapadota Tapadota de De Castellanos Sobre el tiro de Andrés Pérez Ay, doy No puede ser Lo que nos salvamos Nos salvamos Eso fue increíble Óscar Rodas Óscar Rodas Dale Palo Vira hacia un golazo Vira hacia un golazo Vira hacia un golazo Vira hacia un golazo Pero no Omar Pérez Vamos Omar Ay, Omar Omar, 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 Omar Omar, Omar Mal Omar Ay, no Tocó barrerlo Tocó barrerlo Tocó barrerlo Tocaba porque se iba Me echaron Pero bueno ¿Qué más da? Cuidado Cuidado Fuera Omar Pérez Fuera No, bueno Fuera no La tampoco Castellanos A veces digo Fuera lo loco Vámonos Óscar Rodas Óscar Rodas Dale, dale Óscar Óscar No Óscar Tiene más puntería Un ciego Joder Mucho Joder 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 Cuidado 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 Que se acaba Cuidado Que se acaba Bye Bye Mierda Me cago en la puta madre No 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 Óscar Rodas De los cojones ¿Por qué se comió esa? No Párate Empatamos ¿Qué me dices del partido? No Bueno ¿A qué más da? A más da no se puede llorar sobre la guerra Mada ¿Qué me dices de la guerra? No